La relación que existe entre Paola Rojas y Felipe Calderón Revelan la relación que existe entre Paola Rojas y Felipe Calderón, ahora se explica todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Paola Rojas es una de las periodistas y presentadoras más influyentes de toda la pantalla chica mexicana. Y aunque siempre se ha destacado por su honrado trabajo, hace un tiempo salieron unas fotografías y video de su esposo. Estas circularon por toda la web y obviamente la colocaron en la mira del espectáculo. Aunque Paola Rojas en su momento trató este tema con bastante discreción, los medios descubrieron que esta periodista tiene un pasado bastante curioso, donde también está relacionado con el expresidente Felipe Calderón. El nombre completo de la exesposa de Sague es Paola Rojas Hinojosa. Ella nació el 20 de noviembre de 1976. Esta periodista es sobrina de Felipe Calderón. Incluso recordaron que cuando fue su cumpleaños, el expresidente le hizo una cordial felicitación. Lo que hizo que algunas personas pensaban que él estaba tirando la onda a Paola Rojas. Pues no hacía mucho tiempo que Paola había anunciado, pues hace no mucho tiempo ella había mencionado que estaba disponible en el mercado. A pesar de ser sobrina de un importante político, Paola Rojas luchó muchísimo para estar en donde está en estos momentos. Otro dato curioso que se descubrió de la vida de la periodista es que Paola trabajó como animadora en Reino Aventura, este parque de diversiones que actualmente es conocido como Six Flags. Paola Rojas dejó este trabajo para poder enfocarse en sus estudios. De acuerdo con la silla rota, Paola Rojas es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de que tiene una maestría por la Universidad de la Nahuac. Antes de ser una destacada conductora del mundo de las noticias, ella también estuvo en un programa de entretenimiento llamado Válvula de Escape en Telehit. Ahora, además de tener una prolífera carrera como periodista, ella es madre de gemelos, producto de su relación con Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague. Y es que actualmente en redes sociales, los fanáticos de Paola Rojas quedaron encantados. Esto con una cosa que hizo en el programa Netas Divinas. Señalando que su ex Sague desaprovechó a estar con una mujer demasiado talentosa. Durante la transmisión de este programa, Mane de la Parra estuvo cantando para todos los televidentes. Pero de repente Paola Rojas agarró valor y empieza a cantar. Dejando a sus compañeras, a los televidentes y a todos nosotros con los ojos cuadrados. La verdad es que nos sorprendimos bastante ya que ella tiene una voz pues bastante melodiosa. Además de que por supuesto tiene un carisma increíble. De repente se pudieron escuchar comentarios como... Todo lo que dejó ir Sague. Cantas hermoso. Eres muy talentosa. La verdad sin duda alguna podemos decir que el talento de Paola Rojas se desborda por todos lados. Y al parecer todo lo que quiere hacer le sale súper bien. Excepto tal vez el matrimonio con Sague. Aunque bueno en ese caso pues no fue culpa de ella, sino de él. Y es que hace poco después de estar 14 días en aislamiento voluntario y de participar en algunas intervenciones esporádicas en su noticiero. Paola Rojas por fin regresó a su programa de televisión, del cual es la conductora titular. La periodista en su momento decidió tomar distancia y trabajar desde su hogar. Luego de que su compañera Odalis Ramírez confirmara que sí tenía este malestar. Aunque se descartó que Paola también estaba contagiada de este malestar, ella decidió mantenerse aislada. Al menos por dos semanas como medida de precaución. La comunicadora por fin regresó y retomó su lugar como conductora titular. Y de verdad se nota que ella regresó con una felicidad bastante grande. Yo creo que después de tanto tiempo de estar al aire pues como que sí lo extrañaba. Paola agradeció a todo el público por su preocupación. Al igual que le agradeció a todo el equipo de producción, ya que durante su ausencia lograron sacar adelante todo el trabajo. Esto a pesar de las limitaciones de personal y las diferentes técnicas a las que se tuvieron que enfrentar. A través de sus redes sociales Paola Rojas también nos compartió la emoción que sentía por volver a trabajar. Y publicó una fotografía desde el foro. En el mensaje que ella escribió nos podemos dar cuenta de esta tremenda felicidad. En su cuenta de Instagram Paola escribió Además ella publicó una serie de videos donde explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión de aislarse voluntariamente. En estos videos Paola Rojas explica Como saben, les cuento un poquito. Odalis Ramírez dio positivo en la prueba del malestar hace 15 días. Y pues por protocolo, por seguridad, por protección. Lo recomendable es que cuando alguien da positivo, todas las personas que estuvieron en contacto con él o ella se aíslen de manera preventiva durante 14 días. En este mensaje la periodista también habló sobre su estado de salud, confirmando que la prueba en ella había resultado negativa. Y ya después del tiempo de aislamiento recomendado, ella por fin volvió a su trabajo normal. En este video Rojas agregó Yo me aislé junto con mis hijos. Nos aislamos esos 14 días. No tuve síntomas, por fortuna. Y bueno, luego de estas dos semanas, queda entonces descartado que haya sido contagiada. Y puedo estar de regreso con todas las medidas. Con un cuidado importante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de la periodista Paola Rojas. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.